Hola que tal, soy Kevin y el Profistrat, bienvenidos, bueno hoy voy a contar algo, vale, porque no es hoy, el jueves, el 1 de febrero, cumplirá 25 años de la alianza One World de American Airlines, vamos a hacer algo, vale, no solo en esta página, también entraremos en Wikipedia, es lo mismo, mira, One World, también lo abrió en Seúl, mira, la IATA, y muy pronto, mira, Oman Air, a Oman, un país al lado de los Emiratos Árabes Unidos, a Yemen y a Arabia Saudita, vale, entonces, aquí está el miembro de las aerolíneas actuales, que tenemos Alaska, American Airlines, British Airways, Qatar, Pacific, Finnair, Iberia, en España, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Kantas de Australia, Qatar, Royal Air Maroc, Royal Jordanian y Sri Lankan Airlines, es la alianza más pequeña del mundo, es la menor alianza del mundo, la segunda es Kiteam, la mitad, pero la más grande es Star Alliance, pues bien, también entraremos a Wikipedia, vale, y así los antiguos miembros todos los miembros de las aerolíneas de la historia de One World, no solamente en la página de One World, también tiene que ser en Wikipedia, porque salen más cosas, mira, ahora está la sede central en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, el aeropuerto principal de American Airlines, en Dallas, vale, fíjate bien, atención, que el próximo vídeo, si escogeremos Star Alliance o Sky Team, aquí se pone Sky Team, el próximo será, por orden, vale, de menor a mayor, aquí pone S7 Airlines, también tienen parte de la alianza One World, One World, perdón, One World, perdón, discúlpeme, miembros actuales, el principal miembro de One World es American Airlines, fíjate bien, aquí están los actuales, en One World Connect, es Fiji, vale, es la bandera fillana, Fiji Airways, alianza One World en socio de conexión, y antiguos también, Air Lingus, Irlanda, Berlín, la capital, desde el 78 al 2017, pero junto con la alianza, desde 2012, su aeropuerto principal, el aeropuerto Tegel, de Berlín, el antiguo aeropuerto de la capital alemana, mira, Canadian Airlines, Canadá, vale, que ahora es, Surbido, vale, que ahora es, para Air Canadá, el miembro de Star Alliance, junto con Lufthansa, United, Asiana, Malev también de Hungría, mexicana de aviación, era, fue una vez, pero un año fue, muy poco tiempo duraba, pero lo más tiempo es la TAM, vale, es esta, era el miembro de la alianza One World, pero desde 2020 se lo dejó, se lo abandonó, y es, y aquí tenemos algunas aerolíneas, Air Liberté, a ver, mira, Japonesia de Airways, Cadet Dragon, Hongkonesa, mira, Air Liberté, Francia, Air Connects, Australia, más aerolíneas de Arabia Saudita, va con el Reino Unido, también, también Corporate Airlines, Estados Unidos, GB Airways, Reino Unido, donde era, también la alianza One World, junto, mira, futuros miembros, pronto será, Air Lingus, Air Lingus, China, Southern Airlines, futuros miembros, Edeutopa, ya, Biman, Bangladesh Airlines, Kuwait Airways, el AL, el Israel, lo que ha pasado muy mal ahora con Palestina, Royal Brunei Airlines, Filipina Airlines, Mexicana de Aviación, Jetstar Airways, Lauda Motion, Interjet, Eastern Airlines, Kors Air Fly, West Jet, a ver, Edeutopa, es la aerolínea de España, sí, una de las mejores, su miembro es Sky Team, ¿Vale? A Sky Team, Henian Airlines, ¿Vale? A Henian Airlines, A El Zazinui, Es un Polinesio francesa, Vale, vale, ahora nos toca Librea, en Librea, Hay, un Airbus, dos Airbus A330, y dos Boeing 777, y un Boeing 737, 737, Ejemplo, Y el One World fue fundada, el año que fundé, perdón, One World, el día 1 de febrero de 1999, el día de su fundación, por American, British, Canadian, Cathay y Cantas, el nombre por completo, American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific y Cantas, Ese mismo año, también, 7 meses después, se incorporaron a Iberia y Finner, En 2000, Latam, LAN, bueno, anteriormente era LAN en Chile, 2007, Japán, Maleb, Royal y Royal Jordanian, También, LAN Airlines, LAN Argentina, Argentina y Ecuador, En 2010, S7, 2012, se fue, se sucede en la Maleb, debido a sus problemas financieros, y hacia Eberlín, a principios del marzo del mismo año, de marzo del mismo año, A partir de octubre de 2013, Cathay West, es parte, de la Alianza One World, En 2014, se unen al One World, TAM, La TAM, TAM, líneas aéreas, el de Brasil, la anterior, la antigua aerolínea, anteriormente, por su fusión, con LAN Airlines y USA Airways, por su incorporación a American Airlines, El 27 de octubre de 2017, deja de volar el Berlín, la capital alemana, desde septiembre, en septiembre de ese año, y ante el cierre de las operaciones, las aerolíneas One World había suspendido la acumulación, ganaje de puntos, y quedará con la alianza, con 13 miembros, el 4 de octubre del 2009, los miembros de One World, British y Iberia, a la IAG, están haciendo oferta para comprar a Europa, con un millón, un millón, 1,1 mil millones, de dólares, no es euro, también bajo Iberia, junto con el CEO IAG, y también en un futuro de Europa, salida de Europa a Skitian, aunque desconoce, si se unirá a One World, como afiliado de Iberia, o se fusionará, como con la marca Iberia, vale, en 2020 Alaska, era miembro electo de One World, uniéndose a la alianza en verano de 2021, la China, la TAM, dejó la alianza el 1 de mayo de 2020, vale, antes de acabar, voy a mirar el mapa, relacionado con esta alianza One World, el próximo día Skitian, y también hasta la Alliance, vale, vamos a relacionar con esto, vale, la alianza One World, el RJ, el de Jordania, Qatar, QR, Iberia, de España, AT, de Marruecos, BA, Reino Unido, British Airways, AY, Finlandia, JL, Japón, Japan Airlines, UL, Sri Lankan, MH, Malaysia Airlines, CX, Qatar Pacific, QF, Australia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué más? A y A, de American Airlines, y A, S, Alaska, los voy a corregir, vale, A, S, Alaska, A, American, AT, de Marruecos, I, de Iberia, BA, de British Airways, AY, de Finlandia, RJ, de Jordania, QR, de Qatar, UL, de Sri Lankan, MH, de Malasia, CX, de Hong Kong, JL, de Japón, y QF, de Cantasa, en Australia, vale, está bien, desde noviembre de 2023, lo que han suspendido es S7, por la invasión, de la guerra, porque S7 es la aerolínea nacional más grande de Rusia, que operada por Siberia, y circulada alrededor de Rusia, pero antes sí que está, pero no, sí que había, adentro de la alianza aérea, pero ahora de la mayor alianza aérea, pero ahora no, porque todavía está, Rusia está con problemas con Ucrania, pues por ejemplo, Aidoflot, el miembro de Sky Team, y S7, el miembro de One World, se ha quedado suspendido, por la invasión, de Ucrania, la guerra rusa-ucraniana, desde el 24 de febrero, del 2022, ya casi dos años, que se ha suspendido, todos los vuelos internacionales, en Rusia, bueno, el próximo día, Skitiam, ¿vale? la de azul, la alianza, de Lila One World, el próximo día, haremos la de azul, y por último ya, Star Alliance, haremos por orden, ¿vale? bueno chicos, eso es todo, suscríbete, y déjame un like, ¿vale? y el próximo, y, y, y ya está, ya está, el próximo día, azul, y más tarde, y ya es gris, bueno, nada, me ha gustado, bueno, nada, nos vemos, gracias, y, y voy a editar el vídeo, y subiré al YouTube, nos vemos, amigos, y, y, el próximo día, y, 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 y,